No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no se vola ahora No bailo sola Que nunca bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora Sigues con ese bobo al lado Que no suelta el teléfono Que se queda sentado Pero linda conmigo no Conmigo tú sabes Cómo son las cosas Parece una estrella Parece famosa No tiene idea De lo que puede perder Que tu sonrisa ya se fue Y que a tus brazos yo llegué ¿Qué tengo que hacer Pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer No bailes sola No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no se vola ahora No bailes sola Que nunca bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora Intentemos la hora Que no me escriba Que no te llame Si estamos solos Que nadie nos separe Con solo verte Cambio mi suerte Sé que no me arrepentiré de conocerte Quiero amanecer en tu cama No puedo esperar a mañana No puedo esperar a mañana No se va a acabar No perdamos el tiempo ya No bailes sola Te quiero besar Intentemos la hora No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no llego la hora Que tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer Si tú estás con otra que no te sabe querer Que tengo que hacer pa' que te pueda convencer Si tú estás con otra que no te sabe querer Como puedes pulicar No te arriesgues Y te arriesgues No te arriesgues Te arriesgues No te os ayude